para exponer el tema de las gráficas estadísticas vamos a utilizar los datos territoriales de los siete países de centroamérica y la cantidad de casos confirmados también la cantidad de fatalidades y la cantidad de recuperados estos datos los estamos sacando de wikipedia vamos a utilizar una tabla simplificada ya que la tabla original pues contiene mayor información mayor cantidad de parámetros pero para demostrar cómo formar gráficas estadísticas utilizaremos los datos de los países su población total la cantidad de contagios de comida que se han reportado y la cantidad de fatalidades que se han reportado para tener una referencia vamos a tener la función suma para conocer los totales en cada rubro y suma de población en centroamérica 49 millones 338 mil personas esto es hasta el inicio del año 2021 y contagios se acercándose a un millón 832 mil 26 contagios reportados fatalidades reportadas 17 mil 649 y aquí sería interesante conocer la cantidad de personas recuperadas y los casos que están activos pero esto no aparece en la tabla original para hacer una gráfica básicamente lo que se debe hacer es marcar los datos que se desean graficar y luego ir al menú de pestañas de excel y activar la pestaña insertar y en la sección gráficos tendremos gráficos de columna gráficos de línea gráficos de línea gráfico circular gráfico de barra gráficos de área gráficos de dispersión y otros tipos de gráfico esta es una típica gráfica de barras y vamos a mostrar paso a paso cómo obtenerla a partir de los datos que tenemos marcamos marcamos los datos relevantes luego nos vamos a la pestaña insertar buscamos barra y en la parte inferior ese barra buscamos todos los tipos de gráfico y vamos a ver gráficos de columna vertical y gráficos de barra horizontal referencia entre ambos es la posición marcamos el primer tipo y vamos a observar su configuración no tiene título no tiene mayores indicadores y ahorita vamos a explicar cómo obtener esos indicadores eliminamos la gráfica anterior y en lugar de tener solo los datos numéricos vamos a marcar los rótulos de país y el título de la columna que es población luego buscamos la gráfica que queremos insertar que será vertical y acá ya entonces tenemos los rótulos que son relevantes los nombres de los países y lo que estamos midiendo que es la columna población en el eje vertical tenemos el total en millones de personas y en el eje horizontal los nombres de los países si hacemos clic derecho sobre la gráfica nos aparece un menú emergente y aquí podemos seleccionar cambiar tipo de gráfico nos aparece el cuadro para seleccionar el tipo de gráfico acá podemos seleccionar la barra horizontal y vamos a dar aceptar y entonces la gráfica cambia a la configuración horizontal los mismos datos pero ahora los en los nombres de los países aparece en el eje vertical y la cantidad de personas en el eje horizontal si hacemos clic sobre la gráfica vamos a ver que tenemos una pestaña emergente que se llama herramientas de gráficos y en la porción que dice estilos de diseño podemos abrir un poquito esto y ver otros tipos para presentar la gráfica colores a nuestro gusto efectos tridimensionales e incluso cambiar color de fondo y mejorar sensiblemente la apariencia de esta gráfica si hacemos clic sobre la gráfica y luego clic derecho podemos pedirle una copia y luego nosotros podemos abrir cualquier otro programa de office o de las utilidades de windows y pegar la gráfica tal y como la tenemos mostrada en excel para hacer algún otro tipo de procesamiento podemos hacer una copia de la gráfica dentro del mismo excel para mostrar algunas otras propiedades o simplemente darle cierto dramatismo a nuestra presentación podemos también cambiar las dimensiones de la gráfica una de estas gráficas la podríamos cambiar a algún otro tipo de columna por ejemplo cilindros y cambiar algún tipo de formato por ejemplo tenerlo con fondo blanco mientras el otro lo tenemos con fondo negro bien esencialmente lo que hace la barra es mostrarnos visualmente la contundencia del fenómeno de una manera visual podemos ver claramente que la población de guatemala es bastante mayor que la del resto de los países de Centroamérica para hablar del parámetro población inicialmente nos veremos en la próxima entrega y y y y y y y y